¿Qué tal? Buen día. Sí, seguimos trabajando con total normalidad, llevando adelante lo que es el procedimiento de faltas, notificando a aquellos infractores que se le hicieron actas de infracción y llevando adelante toda la actividad que se desarrolla dentro de lo que es el jugado de falta. Con esta apertura se ha visto un poco más de movimiento. ¿Se han incrementado, se han mantenido? Por un lado, hablando de lo que respecta al área de tránsito, se han reanudado los controles dentro de la jurisdicción, así que se está trabajando dentro de esa área. A su vez, también lo que es el área de control comercial, se siguen haciendo las inspecciones, verificando lo que es la habilitación comercial, el carnet sanitario de los comercios, y no se ha dejado de trabajar, siempre se ha estado notificando o poniendo en conocimiento a cada uno de los que desarrollan la actividad, ya sea comerciales, a que se pongan en regla o están en regla para evitar ser infraccionados y ser pasibles de sanciones. Iván, si se quiere, ¿cuál es la infracción más común que tuviste la oportunidad de ver que hay acá en Monterrey? Con lo que respecta al área de tránsito, si bien la ley nacional de tránsito tiene como condiciones para circular varios requisitos, lo más común o lo que siempre se solicita es el seguro, la patente, tener la licencia de conducir, la cedula de identificación del vehículo, y lo más común o las faltas más comunes son las faltas de seguro, muchas veces circulan sin la habilitación aquellos que desarrollan la actividad de taxi, que es importante que estén habilitados, es importante que tengan el seguro correspondiente para el transporte de pasajeros, para evitar mayores consecuencias, no solamente para ellos mismos, sino para la protección de todos los que utilizan servicios de transporte, para la eventualidad de que tengan algún accidente, estén cubiertos por cualquier daño. Algo que se nota creo que en gran parte del país, el tema del no usar el casco, ¿acá también se da mucho? A su vez sí, se han labrado actas de infracciones por la falta de uso del casco, un elemento importante de seguridad para que le dinde protección a aquel que se moviliza en lo que es una motocicleta. Es importante que tanto el que conduce la motocicleta como su acompañante lo lleven puesto, no solamente para evitar ser sancionado, sino por su seguridad misma en lo que es la integridad física.